Bienvenidos, bienvenidas. Os vamos a hablar hoy de un tema que tanto a ECODES como al Observatorio de la Sostenibilidad nos preocupa y en el que llevamos mucho tiempo trabajando y que tiene mucha relación con la transición justa. Hoy vamos a hablar, estamos presentando el informe Infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en España. Es la continuación de un informe que presentamos el año pasado, pero que tiene dos novedades muy particulares y que nos van a contar ahora. Se ha hecho hincapié en las zonas de interés turístico, en los puntos de recarga que hay ahí y también en las áreas cercanas a espacios protegidos, a ver cuál es la situación. Yo soy Amaya Asiain, del Departamento de Comunicación de ECODES y os voy a presentar a las personas que nos van a detallar el informe con más detalle. Está con nosotros Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad. Bienvenido, Fernando. Hola, buenos días. Está también Mario Rodríguez, director asociado de Transición Justa y Alianzas Globales de ECODES. Bienvenido, Mario. Gracias, Amaya. Hola, buenos días a todas y todos y gracias por estar aquí con nosotros. Y están, por supuesto, los autores del informe. Raúl Esteve, analista del Observatorio de Sostenibilidad. Bienvenido, Raúl. Hola, buenos días. Y Cristian Quílez, responsable de Transporte y Movilidad de ECODES. Bienvenido, Cristian. Hola, buenos días. Pues vamos a pasar a detallar el informe. Por supuesto, hay tiempo y espacio para las preguntas. Será al final. Al final también nos pasaremos el enlace para que podáis consultar el informe, que estará en la página web de ECODES. Y bueno, las preguntas las podéis hacer a través de preguntas y respuestas. Yo me quedo aquí y doy paso a Fernando Crieto para que nos ponga un poco en contexto sobre la necesidad de este informe y por qué es importante que avancemos en una transición justa que no deje a nadie atrás, en este caso, al mundo rural en la península. Gracias, Fernando, cuando quieras. Hola, sí. Bueno, creemos que es absolutamente importante descarbonizar todos los sectores de nuestra economía en las próximas décadas. Es muy probable que si no las temperaturas aumenten por encima de estos 2 grados centígrados y esto va a tener consecuencias devastadoras. Pero vemos que este último mes de abril se han vuelto a superar los máximos de concentración de partidas por millón en la atmósfera. Es decir, ya tendríamos 424 ppm, lo cual es un dato cada vez más preocupante. Pero además este año, el año 2022, marcó récord de temperaturas en el mundo y en España también. Y 2023 lleva una trayectoria muy parecida. Por lo tanto, es absolutamente urgente descarbonizar toda la economía y, por supuesto, el transporte, que estamos viendo que es uno de los sectores donde más han aumentado las emisiones, en concreto en España. Entonces, por eso este informe y el seguimiento detallado de la descarbonización, pues aporta transparencia y aporta datos claves para observar cuáles son los datos reales de las políticas implantadas por gobiernos y empresas. Y por esto va a tener unas profundas implicaciones absolutamente para todos. También sirven como rendición de cuentas, ver cómo se están desarrollando estos puntos en toda España para ver cómo se estaría el gobierno haciendo y las patronales de alguna forma de la energía y del transporte para ver cómo se está poniendo esta infraestructura del transporte para descarbonizar lo que sería todo el tema del transporte por carretera. Si observamos los datos de emisiones totales de España, vimos que en 2020 sí que se disminuyeron las emisiones, pero en 2021 volvieron a aumentar, en concreto un 5,7% según el INE, y en 2022, según las últimas estimaciones, también han aumentado. Entonces, por eso es necesario un cambio radical en los próximos años para reducir estas emisiones. El sector del transporte en España es responsable de prácticamente el 30% del total de las emisiones y habría aumentado del orden de un 16% respecto al año 2020. Y las emisiones del transporte por carretera habrían aumentado un 15% y un 7% los grandes camiones. Es decir, mientras tendríamos que estar en una reducción de descarbonización y de reducción de las emisiones, estamos viendo que el total de las emisiones siguen aumentando en el año 2021 respecto al 2020 y 2022 también volverán a aumentar. Y si pensamos respecto a 1990, estamos viendo que el total de las emisiones por carretera es un 56% y un 73% las emisiones como habrían aumentado en el tema del coche. Y el tema de los grandes camiones es el 32%. Estamos viendo que esto sí que está influyendo, pues de alguna forma, que el transporte por tren, de alguna forma, está muy reducido en gran parte de España, el transporte también de las mercancías. Entonces, por esto es muy urgente la reducción de las emisiones del transporte y en este sentido, pues este informe es absolutamente crucial. Y respecto al tema de la distribución de las electrolineras, por lo que sería todo el territorio, sí que nos encontramos con una oportunidad muy importante, que sería el tema del autoabastecimiento en los propios tejados y que la gente tenga sus propios coches eléctricos, con lo cual podríamos hacer grandes zonas de España con muy pocas emisiones de CO2 respecto al transporte privado. También sería muy importante, por ejemplo, el tema de las islas, en donde podemos tener flotas cautivas, de alguna forma también, por ejemplo, respecto a coches de alquiler, donde absolutamente todos los coches podrían ser eléctricos. Entonces, de alguna forma sí que hay unas oportunidades muy importantes en el futuro y en los próximos años para realmente descarbonizar el transporte por carretera. Bueno, y ahora yo creo que ya le dejamos el espacio al amigo Mario Rodríguez, que nos va a seguir exponiendo el informe. Estupendo, Fernando. Muchas gracias. Pues nada, Mario, todo tuyo. Vale, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que ha hecho una explicación muy clara del contexto general. Yo creo que el sentido de este segundo informe que explicaré en mi exposición está muy relacionado con la importancia, efectivamente, de la infraestructura de recarga en el impulso de la movilidad eléctrica, y digo la movilidad eléctrica, es decir, cómo nos vamos a mover en el futuro. No solamente se trata de un cambio de un coche de combustión a un coche eléctrico, se trata de cómo nos vamos a mover en el futuro. Y como se decía al principio, en un contexto de transición justa, donde tiene mucha importancia la vertebración del territorio. Y en este informe, como se ha dicho, también vamos a poner especial énfasis en las zonas de interés turístico y las zonas protegidas, como dos elementos diferenciales en un país que tiene una gran tasa de biodiversidad y que también es donde el turismo es el primer motor económico del país. Es cierto que en España ha habido un lento y progresivo incremento en los últimos dos o tres años de la penetración de la movilidad eléctrica, pero sin embargo aún estamos en el furgón de cola, en la penetración de este tipo de movilidad con respecto a otros países europeos. Es verdad que en el año 2022 hubo un incremento importante de la venta especialmente de turismos 100% eléctricos y subió un 30%, pero también es verdad que partíamos de unas cifras bastante escasas y pírricas, por lo tanto, aunque es un aumento importante, todavía no es significativo. A nuestro juicio esto sería de varios motivos, uno de ellos efectivamente es la expansión, la distribución de la infraestructura de recarga, que está siendo más lenta de lo que esperábamos, pero no es el único. También hay problemas de índole administrativa y también hay un impulso, a nuestro juicio, excesivamente tímido por parte del sector de la automoción, del automóvil, en la cual entre unos y otros se lanzan excusas cuando lo que tendría que haber son sinergias y acciones conjuntas. Por lo tanto, el problema es complejo, es una ecuación compleja, pero que requiere de todos los actores que estamos interesados en el desarrollo de la movilidad eléctrica el que pueda extenderse, como se ha dicho, de una forma no exactamente asociada a los patrones de la dinámica de mercado. La movilidad eléctrica debe permitir vertebrar el territorio y acabar con las asimetrías entre el medio rural y el medio urbano, fundamentalmente porque la fuente energética, la electricidad limpia de las renovables que va a necesitar la movilidad urbana, en una parte muy importante se va a producir en este ámbito y como se decía antes, también obviamente en todo lo que he derivado del autoconsumo, en todas sus variables. La transición hacia una movilidad eléctrica cero emisiones, a nuestro juicio, a juicio de Códice y de Observatorio, tiene que ser social y territorialmente justa, si no vamos a reproducir los esquemas y los clichés del pasado y esto va a producir grandes tensiones sociales y va a ser un inicio fallido. En este contexto, por eso nos ha interesado esta vez, en este segundo informe, analizar las áreas de interés turístico y también las zonas de influencia de las áreas protegidas, por ver de qué forma está la distribución actual en zonas poco antropizadas y de alto valor, como son las zonas protegidas las principales, es decir, parques nacionales, parques naturales, vamos a entrar en un análisis en profundidad, y luego, evidentemente, en la zona de interés turístico, dado la casuística y el papel que tiene en la economía, el turismo en este país. Y como decía, aunque ha habido un avance significativo del crecimiento de la red, lo cierto es que a día de hoy la red de recarga crece en las ciudades y deja atrás al mundo rural. Siete de cada diez puntos de carga se encuentran en áreas urbanas o periurbanas. En 2023, bueno, aquí hay un baile de cifras según las fuentes, pero todo eso está en esa esfera, ¿no? Aproximada, hemos detectado unos 8.400 puntos de carga y unos 24.000 conectores. Hay que diferenciar, luego lo se hará en la exposición del informe en más profundidad. Una cosa es el poste y otra cosa es cuánta gente se puede enganchar a cada poste, ¿no? Y esto es importante porque ahí siempre hay un poquito de baile de cifras. Y una parte muy pequeña, en torno al 2%, estaría asociada a puntos de carga rápida, de potencia superior a 150 kilovatios. Las áreas de interés turístico en este país suponen en torno a una décima parte de la superficie, del territorio, y acumulan cerca del 48% de estos puntos de recarga. Hay una gran acumulación en zonas declaradas de interés turístico. En las áreas cercanas a espacios naturales protegidos, insisto, los fundamentales, hay muchas figuras de protección a nivel autonómico, nos tenemos centrado en las fundamentales, que ocupan aproximadamente un tercio del territorio, acumulan solo un 15% de los puntos. Es decir, la distancia, la diferencia, en los entornos cercanos, áreas protegidas, con respecto al medio urbano, aún es mayor que en las zonas rurales o los núcleos de población rural. Entendemos quienes estamos aquí hoy, los ahorreros de sostenibilidad y ECODES, que la implantación adecuada de la red de puntos de recarga requiere planes de ayuda pública y han de desarrollarse con una perspectiva social y de vertebración del territorio ese donde tiene que ir el dinero público y las ayudas. En aquellas zonas de la dinámica de mercado, en zonas altamente, con alta afluencia de vehículos, o zonas muy urbanas o con un nivel, digamos, económico alto, no necesitan ese tipo de apoyo, sino que tiene que ser un apoyo totalmente planificado y diversificado para que permita esa vertebración. No vale, en este caso, el café para todos. Donde el mercado tiene vida propia, que la siga teniendo y donde es necesario equilibrar esas desigualdades, es donde la inversión pública tendría que jugar un papel fundamental. Esto, por lo tanto, tiene que estar alejado de planteamientos convencionales, pero únicamente y exclusivamente se busca o se establecen los flujos de tráfico en las redes de carreteras, etc. Hay que cambiar el planteamiento porque no podemos cambiar las cosas haciendo lo mismo. No existe, evidentemente, en nuestro país una red de infraestructura con la dimensión y profundidad de la red. Esto es obvio, para una electrificación masiva. Hay que tener en cuenta que la movilidad eléctrica, el coche eléctrico, el vehículo eléctrico, también juega un papel importante no solo en la descarbonización de la moría, sino también como elemento de almacenamiento de energía, junto con otros elementos. Hay mucho debate en torno a cómo almacenar la energía renovable sobrante. La movilidad eléctrica, el vehículo eléctrico, sería otro de los elementos o de los vectores a tener en cuenta. Y, por lo tanto, hay que tener esto en cuenta y, si queremos que esa expansión masiva se produzca, habrá que repensar el sistema administrativo, que, aun siendo garantista, debería ser muchísimo más flexible. Y, finalmente, y ese era el motivo de hacer este segundo informe, esperábamos que ya para el primer trimestre de este año pudiera estar disponible la prometida base de datos pública homogénea, revisada, actualizada, de puntos de recarga, de la cual podrían, digamos, obtener información por las distintas plataformas que existen de todo tipo, corporativas, digamos, aquellas que son activas en red, para poder tener unos datos fiables que dieran, de alguna forma, seguridad al usuario. Esto no ha sido así. Esperemos que durante el año 2023 se pueda hacer, porque ese es uno de los puntos básicos para generar confianza en el uso de la movilidad eléctrica. Necesitamos no tener mil fuentes diferentes para poder buscar esos puntos de recarga. Necesitamos una fuente sólida, fiable, actualizable, para que cuando uno vea que hay un punto de recarga en una zona, sepa primero que está activo, que va a funcionar y que sepa el número y densidad de estos. Esto no se ha producido, por lo tanto, esto es algo que sí nos preocupa, porque sería un paso fundamental para generar confianza en el sector. En cualquier caso, como mis compañeros que me siguen van a explicarlo como hallar concreción, sí quería lanzar un llamamiento en un contexto como el que estamos, de elecciones generales, y es que el gobierno que salga de estas elecciones debe plantearse muy en serio, el dar un empujón serio y fiable a la movilidad eléctrica, entre otras cosas, con la aprobación de una ley de movilidad eléctrica que tenga en cuenta esta realidad. Nos hemos quedado a las puertas este año y, bueno, mensaje para quien vaya a gobernar, esto es clave si queremos atajar con éxito la emergencia climática. Muchas gracias. No se me oye. Muchas gracias, Mario. Pues efectivamente, vamos a profundizar a ver si esta vertebración de territorio se está consiguiendo, cómo está la situación, y nos lo cuentan quienes lo saben mejor, los autores del proyecto, Raúl Estevez, analista del Observatorio de Sostenibilidad, y Cristian Quílez, responsable de Transporte y Movilidad de CODES. Adelante, muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Raúl Estevez, me voy a presentar a Maya, y, bueno, pues verte veremos y vamos al detalle concreto. Bueno, el objetivo de este estudio era simplemente evaluar si la de desarrollo de la red de carga está llegando el nivel adecuado. ¿Tenemos puesto la presentación? Sí. Sí, vale. Bueno, es que no veo en qué página está la presentación en este momento. La primera, en Disclaimer. ¿Podéis ver la presentación? Sí, sí que la vemos. ¿No la ves, Raúl? No. Yo sí que la veo. Vale, ahora sí, ahora sí la veo. Estupendo. ¿Ahora sí? Perfecto. De acuerdo. Bueno, el objetivo del estudio es determinar hasta qué punto hacemos la infraestructura que nos muestra esta imagen. Es decir, hay que pasar de un modelo en el que cuando salimos de viaje tenemos que parar en sitios como la izquierda para parar en sitios como la derecha, que en realidad está en el mismo sitio. En realidad, todo esto es la misma gasolinera en el que se pueden contar hasta ocho puestos en el repostaje de combustibles fósiles y hay dos puntos para la recarga. Realmente, la idea del objetivo es que tenemos un objetivo que teóricamente debería ser que para antes de 2025 en toda la red de carreteras principales tiene que existir un punto de recarga cada al menos 60 kilómetros. Y aquí tenemos que dejar claro que lo que tenemos a la derecha que lo que tienen que replicar de cierto modo lo de la izquierda es un punto de recarga, es un poste en el que en realidad hay tres cargadores o conectores. Esto es necesario tener en cuenta cuando se le informe para saber de qué hablamos. No es el mismo punto que cargador o conector. Cargador y conector sí es lo mismo, ¿de acuerdo? De hecho, en esta gasolina en concreto es un punto de recarga en el que hay dos postes como este. Por lo tanto, hay seis conectores. A la hora de replicar la infraestructura para recargar y que permite una experiencia equivalente a la del vehículo de combustible interna cuando salimos de viaje hay que tener en cuenta dos cosas. Una ventaja del vehículo eléctrico es que en realidad un punto de recarga se puede poner en cualquier lado. Como vemos aquí, puede estar en el sótano o en el parking de un centro comercial, puede estar en la calle en cualquier sitio, no hay ningún límite en este sentido. La desventaja, que cuando estamos de viaje sobre todo y queremos cargar el coche, no cuando lo dejamos quizás en nuestro gareje particular por la noche, necesitamos, si queremos replicar la misma experiencia que con el vehículo de combustión interna, necesitamos que vaya rápido. No podemos llegar a una gasolina y quedarnos tres horas esperando y esto depende mucho del desarrollo adecuado de la red de distribución de electricidad, de la alta tensión y de la capacidad de transformación, que es lo que puede limitar bastante el establecimiento de puntos de carga de alta potencia. Como decía antes Mario, que consideramos así a los demás de 150 kilovatios, que son los que permiten una carga entre 12 y 10, más o menos aproximadamente unos 12 minutos, la carga completa de un vehículo convencional. ¿De acuerdo? Bien, para establecer hasta qué punto estamos más o menos cerca de este objetivo que hemos planteado, hemos dividido el territorio en este estudio en tres áreas principales. Un segundo, por favor. Bien, perfecto. Por un lado tenemos toda la red de carreteras principales en las cuales hemos determinado un corredor de dos kilómetros a cada lado, ¿de acuerdo? Hemos descargado esta información, bueno, a partir de la que nos ofrece el Centro Nacional de Información Geográfica, es información oficial, y aquí vienen todas las carreteras que tienen rango de orden principal. En el informe del año pasado solo incluimos aquellas que eran de titularidad del Estado Central, más las de Navarra y País Vasco donde el Estado Central no es titular de ninguna carretera. Ahora ya las tenemos todas, no se nos escapa ninguna. Eso sí, en este momento muy reducida la red de autopistas de peaje las hemos dejado fuera de todo el estudio por sencilla razón de que prácticamente no hay puntos de recarga allí y además la decisión de entrar en una autopista de peaje nunca se va a tomar normalmente para poder recargar el vehículo. En cierto modo es como si estuvieran en otro sitio. entonces es la red de acceso libre de orden principal que es a lo que nos remedía el anterior objetivo. Hemos por otro lado comprobado la disponibilidad de puntos de carga y conectores en las áreas urbanas que son las que vemos aquí en negro y luego tenemos el resto del territorio que son algo más de 400.000 kilómetros cuadrados que no son ni área urbana ni están en esa franja de 10 kilómetros y que son el 82% del territorio peninsular y que es nuestra principal preocupación. A esto le hemos añadido ya no de forma excluyente como son los tres anteriores donde o estás en un ámbito o estás en el otro un pequeño estudio de detalle en las áreas de interés turístico tenemos en celeste y en naranja puntos y zonas de interés turístico de acuerdo con la clasificación del INE y lo que vemos en morado que también lo hemos considerado porque tiene su importancia al respecto al turismo de masas que es lo que queríamos comprobar los términos municipales que disponen de estación de esquí alpino son algo más débiles también hemos hecho un estudio un poquito más de detalle para ver cómo está la situación en las proximidades de los espacios naturales protegidos de mayor rango de extensión es decir los parques nacionales parques naturales parques regionales en el interior de la misma donde en muchos sitios directamente no habrá muchas cargas de tren pero también en una franja de 10 kilómetros alrededor para comprobar si tiene algún efecto positivo o negativo en el desarrollo de la red de recarga bien como antes nos decía Mario a la hora de buscar dónde están los puntos de recarga pues seguimos sin una base de datos oficial de la que podrás recurrir a la que poder acudir para que nadie nos diga este punto está o este punto no está entonces no era nuestra intención pero hemos tenido que recurrir nuevamente a la metodología del año pasado que consistió en cogernos electromaps y manualmente ir localizando los puntos de carga en los tres ámbitos del territorio no había otra forma esto evidentemente cuyo objetivo no es crear un censo estadístico digamos muy fiable para que nadie localice su punto de carga no es esa nuestra batalla en nuestra película lo que nos ofrece es una imagen en un momento determinado lo más aproximada posible pero al tener que recurrir a esta metodología tenemos que entender que esta imagen es desde principios de enero hasta marzo posiblemente y la imagen que hemos captado en ese momento tendrá pequeñas variaciones desde ese momento pero es inevitable si no disponemos de una base de datos oficial a la hora de hacer lo más importante que es determinar si se cumple o no se cumple ese criterio de los 60 kilómetros lo que hemos determinado y lo que mostramos en este pequeño dibujo esquemático donde hay un punto de carga trazamos una circunferencia dos kilómetros del radio y con ello lo que hacemos es comprobar si esa circunferencia cruza corta el eje principal de la carretera donde lo estamos localizando en este caso vemos una línea azul un poquito más oscura que es el eje de la carretera una franja de dos kilómetros azul celeste y lo que vamos a considerar como zona de acceso inmediato al punto de carga es ese tramo en el que digamos que se solapa ese eje principal de la carretera con el círculo y los tramos de ese eje de la carretera entre círculos es ahí donde medimos las distancias las distancias que vemos aquí ¿de acuerdo? este es el mapa el primer mapa que sacamos que se refiere a la longitud de un segundo más adelante por favor no este no el siguiente sí gracias bien esta es la de la longitud de los tramos de carretera principal tenemos en negro los puntos de carga en azul celeste las áreas urbanas donde están llenas todas de puntos de carga y en función del color de rojo a gris indicamos si hay la longitud de ese eje entre cada punto de carga vemos que los puntos más los tramos más largos más de 60 kilómetros están sobre todo en algunas zonas de interior apenas hay digamos en la costa ¿de acuerdo? y vemos a la derecha que realmente comparando el azul oscuro que es 2022 con el azul claro 2023 como evolución en un año los tramos de más de 60 kilómetros han bajado bastante ¿de acuerdo? subiendo los otros tres tramos de 25 a 60 los de 10 a 25 kilómetros y los de 2 a 10 kilómetros esto ha subido bastante ¿de acuerdo? vamos a la anterior por favor muchas gracias pero lo importante no es tanto eso si lo que queremos es replicar realmente la experiencia necesitamos que los puntos de carga de las redes de carreteras principales sean de alta potencia sean los rápidos los que nos permitan parar la gasolinera echar un café y cargar en 10 minutos y poderseguir viaje si tenemos que estar media hora o perdón media hora tres horas cargando o 10 no hacemos nada no podemos llegar al destino ¿y qué es lo que vemos aquí? el mismo mapa anterior pero solo considerando los puntos que tienen alta potencia que son los que vemos en un punto amarillo y vemos en negro las áreas urbanas que tienen alta potencia porque no todas aquí vemos por ejemplo que en Toledo no hay mirando al sur de Madrid aunque hay un poquito cerca antes de llegar ¿qué es lo que nos encontramos aquí? pues como vemos que el color rojo predomina por toda la geografía peninsular y de acuerdo con eso vemos que efectivamente los tramos de más de 60 kilómetros entre 2022 y 2023 se han reducido un poquito y han subido sobre todo bastante más los tramos entre 25 y 60 pero la situación sigue siendo tremendamente desequilibrada y hay que hacer números y muchas cuentas y muestra esta estrategia si en un momento me quiero ir de Madrid a pasar el fin de semana a Málaga con mi coche eso genera incertidumbre y eso es el principal la principal dificultad que de cara al desarrollo de la automoción privada eléctrica hay que superar vamos hacia adelante otro elemento de la incertidumbre importante es que hemos comprobado en la propia web de Electromaps bueno y consultas que hemos hecho con algunos organismos de comunidades autónomas para que nos dieran ellos su información algunos han respondido y nos lo han dado de acuerdo que pues vemos que a lo mejor entre el 18 el 16 el 20 el 22% de los cargadores totales que declara Electromaps están inactivos pues es decir tenemos ya aquí otro elemento de incertidumbre importante es decir los puntos de carga tenemos que estar seguros de que funcionan y también lo que sí vemos también es que sigue habiendo una mayoría de puntos de carga localizados en lo que llamamos lugares de evocación lenta es decir hoteles restauración centros comerciales la evocación rápida que es fundamentalmente el equivalente a gasoliner sigue siendo minoritaria y esto evidentemente no es lo más adecuado para que podamos contribuir al rápido desarrollo de la movilidad eléctrica me entreté un poquito os doy paso en este momento a a Cristian muchas gracias Raúl bueno continuamos con lo que con lo que estaba comentando Raúl en relación a las carreteras de orden de orden principal vamos con los datos los puntos de de carga en áreas urbanas primero lo que tenemos que tener claro es la concentración que hay de población y de vehículos en las áreas urbanas eso no no es nada nuevo en la tabla como podéis ver en el lado derecho aparece la variación del 2022 de 2023 respecto a 2000 a 2022 que vemos aquí que los puntos de recarga de alta potencia se han triplicado en un año pero que a pesar de triplicarse no suponen ni el 2% del total de los conectores disponibles en estas áreas y como decía también Raúl de las 75 áreas urbanas consideradas 26 carecen de puntos con conectores de alta potencia era un poco el ejemplo que estaba poniendo anteriormente Raúl con Toledo por otro lado respecto a las áreas rurales y continuo en relación a las carreteras apreciamos un estancamiento muy preocupante hay una un olvido del medio rural a pesar de suponer el 81% del territorio peninsular en la tabla de la derecha lo que podéis ver es la variación de 2023 respecto a 2022 que este estancamiento no supone la desaparición de puntos pero sí que es cierto que como veremos más adelante hemos apreciado una disminución del 18% al 14% y los conectores de alta potencia no suponen ni uno de cada 100 en el medio rural por lo tanto se trata de una presencia casi anecdótica en resumen por comunidades autónomas en relación a las carreteras de orden principal este sería un poco el ranking que concluye el estudio que hemos hecho en España hay hemos identificado 8.402 puntos de recarga de los que salen 24.020 conectores respecto al porcentaje de tramos con 60 kilómetros de puntos de alta potencia pues tendríamos a la Rioja que cumple el 99% Navarra 99% La Ola 91 y tendríamos a Madrid y a Murcia a Murcia sobre todo descolgada con el 31% En comparativa por ámbitos territoriales bueno pues el 67% respecto a puntos de recarga luego hablaremos de conectores en puntos de recarga el 67% de los 2.208 que hemos localizado se encuentran en las áreas urbanas un tercio en las carreteras de orden principal y como decía en las áreas rurales el porcentaje ha pasado del 18 al 14% En el informe en el estudio lo que también se analiza un poco es la disponibilidad respecto o sea la distribución respecto a la superficie y respecto a la población en cuanto a la superficie vemos que en las áreas rurales pues se identifican más de 300 kilómetros cuadrados por punto y la disponibilidad por habitante es el doble en las áreas es el doble en las áreas urbanas aquí pues no voy a decir nada voy a decir algo obvio la distancia entre la población que se recorre entre áreas urbanas o lo que se recorre un ciudadano o ciudadana en las áreas rurales pues no son no son las mismas respecto a los conectores totales 7 de cada 10 conectores están en las áreas urbanas por lo tanto identificamos un crecimiento concentrado y respecto a 2022 en 2023 hemos identificado 7.206 más en las áreas urbanas y en cambio solo 180 más en las áreas rurales solo uno de cada 10 conectores se encuentra en un territorio que representa más de 8 de cada 10 kilómetros cuadrados lo que tratamos de identificar con el total de puntos de recargo de conectores totales es la enorme desigualdad que hay entre las áreas urbanas y las áreas rurales podríamos decir que en las áreas urbanas está claro que el vehículo eléctrico debería de ser la opción preferente obviamente sin entrar en otros factores que están lastrando la penetración de la movilidad eléctrica en España y que no analizamos en este informe aquí nos centramos en infraestructura de recarga analizando sobre esta cuestión el vehículo eléctrico como digo debería de ser relación referente en ciudades pero un coche eléctrico no solo te lo compras para viajar por ciudad y obviamente la descarbonización como han dicho mis compañeros y la transición no debe dejar a nadie atrás por lo tanto queremos denunciar esa grave desigualdad y esa falta de vertebración del territorio que existe actualmente en el despliegue que se está haciendo de infraestructura de puntos de recarga respecto a los conectores por potencia como digo hay un gran desequilibrio entre el total de conectores de alta y baja potencia 7 de cada 10 conectores de baja potencia están en las áreas urbanas 2 son los conectores principales 1 en el medio rural y apreciamos un incremento del 70% en las carreteras de orden principal y un 75% en las áreas urbanas como digo las desigualdades se siguen acrecentando respecto a las áreas de interés de interés turístico como podéis ver un poco en el mapa hemos identificado 4.023 puntos con 12.883 conectores activos en 2023 el número de puntos de recarga de las áreas de interés turístico representa el 48% del total de puntos de recarga en territorio peninsular y el número de conectores representa el 53% del total de esos conectores 436 son de alta potencia lo que sería el 46% sobre del total obviamente hay muchas áreas de interés turístico que coinciden con municipios con núcleos urbanos por lo tanto las áreas de interés turístico se asemejan bastante a lo que encontramos en las áreas urbanas todo esto representando solo casi el 10% de la superficie peninsular absorbe en torno a la mitad de la red en el mapa lo que podemos ver pues bueno la concentración que hay en Madrid en Valencia en Alicante en Barcelona en Málaga y ahora paso a las áreas en zonas de influencia de espacios naturales protegidos como se ha señalado anteriormente lo que hemos identificado son parques naturales y entornos geográficos cercanos representan el 29% de la superficie peninsular y allí hemos identificado 1265 puntos de carga que son el 15% del total 2050 conectores que son el 8,5% sobre el total y de los cuales 70 son de alta potencia que es el 7% sobre el total la disponibilidad en estas zonas es ligeramente superior a la de las áreas rurales y aunque moderadamente pues encontramos una cierta influencia positiva de cara a la inversión en la red en estos territorios en interacciones rurales entendemos que es por interés turístico y también porque no en el informe en el estudio no hemos analizado ni evaluado la población circundante a estos espacios naturales protegidos o los municipios en los que podrían situarse como vemos la más desarrollada se encuentran en lugares costeros turísticos y los datos más inferiores serían la zona interior y el norte esta infografía es una comparativa entre las cuatro áreas las áreas urbanas áreas rurales áreas de interés turístico y áreas de espacios naturales protegidos en las áreas urbanas lo que encontramos es que la actual distribución de puntos de recarga se concentra al máximo allí acumula el 66% de los puntos de carga es el 2 de cada 3 y supone el 12% suponiendo el 12% de la superficie peninsular en las áreas rurales aunque suponen más de 4 quintas partes del territorio peninsular nacional tienen sólo el 14% del total de puntos de recarga como recordamos había disminuido hemos identificado una reducción respecto a 2012 del 18 al 14% y se encuentran encontramos sólo 13 conectores de más de 150 kilovatios y concentrados en cuatro comunidades autónomas las áreas de interés turístico que suponen algo menos del 10% de la superficie peninsular acumulan el 48% de los puntos el 53% de los cargadores y el 46% de los de alta potencia y en los espacios naturales protegidos en las áreas cercanas no representan una buena cobertura a pesar de ser un tercio del total peninsular y sólo disponen de un 15% de los puntos de carga y como comentaba Raúl anteriormente uno de cada cuatro puntos con conectores de alta potencia teóricamente existentes no funciona lo que incrementa esa incertidumbre de la que hablábamos anteriormente uno de cada cinco uno de cada cinco más o menos conclusiones en el último año identificamos un crecimiento de la red de infraestructura de recarga para vehículo eléctrico pero constatamos que se está dejando atrás en el medio rural especialmente en alta potencia las cifras totales identificamos pues los 8.402 puntos de recarga con 24.020 conectores totales que bueno suponen unos incrementos del 35 y del 44% y para alcanzar los objetivos gubernamentales que por ejemplo en el año 2023 se querían conseguir 100.000 puntos bueno de cara a cumplir los objetivos y los compromisos europeos en 2030 calculamos que deberían instalarse 28.397 nuevos conectores cada año hasta 2030 la actual distribución de puntos de recarga se concentra al máximo en las áreas urbanas en las áreas rurales a pesar de suponer 400 partes solo se ha despegado un 14% en 2022 tan solo uno de cada 50 conectores de acceso público tenía una potencia superior a 150 en 2023 se sumó cada 25 la inversión en las áreas cercanas a España naturales protegidos no presenta una buena cobertura y hay una incertidumbre sobre la operatividad de los puntos de recarga elevada como recomendaciones lo primero bueno perdón en las conclusiones respecto a las comunidades autónomas esta infografía lo que muestra es el número de puntos de recarga que no de conectores no hay ninguna comunidad autónoma sin cargadores de alta potencia de acceso público Madrid País Vasco Comunidad Valenciana y Cataluña continúan como las más avanzadas y Murcia es la que ha experimentado un menor crecimiento pero sí que es cierto que tiene una buena distribución territorial que hace que atrena mejor las necesidades del territorio frente a otras comunidades con más con más cargadores con más cargadores con más cargadores primero tanto desde el poder como desde el observatorio de sostenibilidad queremos dejar claro que la transición no debe ser una transición justa no debe de generar desigualdades y aquí la movilidad eléctrica y respecto a la a la descarbonización del transporte la transformación de la movilidad lo que incumbe a la electrificación de los vehículos tampoco la infraestructura de puntos de recarga que es lo que analizamos en este informe es un factor que es cierto que causa la baja penetración de la movilidad eléctrica en España pero no es ni el principal ni es el único obviamente hay otros son los costes la incertidumbre la burocracia el desconocimiento etcétera lo que buscamos es que garantizar la vertebración y que la movilidad eléctrica pueda ser una democratizar digamos la movilidad eléctrica dicho esto aunque en el informe aparecen más recomendaciones aquí hemos querido señalar las seis principales la primera pues que es imprescindible que los territorios con menor densidad de población no se queden atrás por lo tanto complementar con una inversión pública en territorios más despoblados por ejemplo con planes de impulso regionales sabemos que hay comunidades autónomas que en los últimos años han encargado estudios para identificar las zonas donde no existían puntos de recarga porque el sector privado no los había implementado por cuestiones de lógica de mercado y se iban a hacer ellos bueno pues a analizar donde debería de hacerse esa inversión pública por lo tanto nosotros nos gustaría alentar que se haga eso que las comunidades autónomas y a nivel nacional se tenga esta esta respuesta para garantizar la vertebración en segundo lugar y quizás es el más importante la apuesta en funcionamiento inmediata del punto de acceso nacional de información sobre la infraestructura de recarga accesible para cualquier ciudadano o ciudadana puesto que entendemos que esto es un factor la inexistencia de esto actualmente es un factor grave de incertidumbre en tercer lugar la necesidad de hibridar las instalaciones de energías renovables en el territorio con los nuevos puntos de recarga esta recomendación va vinculada al despliegue que se está haciendo de energías renovables por el territorio este despliegue que se está llevando a cabo en zonas de baja densidad de población en el medio rural y se trataría de una compensación revertir en el territorio esta ocupación que se está haciendo para que el resto de sectores y el resto de personas que residen en otros lugares en otras comunidades autónomas se alimenten de esta energía de la energía limpia en cuarto lugar desarrollar campañas estatales que informen sensibilizan y transmitan a la ciudadanía los motivos de avanzar hacia una renovación del parque automovilístico vinculada al uso de la tecnología 100% eléctrica y de los impactos positivos que este tiene esto se trataría de combatir la incertidumbre que pues bueno hay que decir que muchas veces es generada por el propio sector y por ciertas voces representativas de determinados sectores públicos de la sociedad en los que se alientan fases alternativas que incluso grandes compañías automovilísticas no están interesadas en ellas se califican como de tontería o de no inventar cosas extrañas no voy a nombrarlas pero supongo que quien me esté escuchando sabrá que fases alternativas me estoy me estoy refiriendo la tecnología la batería la batería eléctrica para la descarbonización de los vehículos ligeros es una tecnología disponible y que hay que trabajar y concentrar los esfuerzos sobre todo el dinero público en impulsar esto si quieren conseguir los objetivos ambientales climáticos y económicos del país en quinto lugar la adopción de medidas de impulso a la movilidad eléctrica en general no solo a la infraestructura de puntos de recarga atajando otra de las principales barreras como es el coste de los vehículos en estudios previos que hemos cuya difusión hemos apoyado en España provenientes de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente se identifica entre 2025 y 2027 la paridad de precios pero esperar a ese momento llevaría a no cumplir los objetivos creemos que hay que tomar medidas de fiscalidad creemos también que las ayudas y las subvenciones deberían enfocarse solo para vehículos 100% eléctricos si es necesario incrementar esas ayudas para cualquier persona pueda acceder a ellos y en cierta manera y viendo habría que analizar un poco más pero obligatorio el achatarramiento por otro lado también vemos que hay que incentivar el mercado de segunda mano de vehículos eléctricos entendemos que las incertidumbres que actualmente existen en el día a día en una persona que se quiere comprar un vehículo eléctrico le están llevando a recurrir al mercado de segunda mano de vehículos diesel y gasolina contaminantes por lo tanto hay que intentar que la movilidad eléctrica los vehículos eléctricos lleguen a ese mercado de segunda mano y luego en último lugar las oficinas energéticas de asesoramiento integral en las que se incluye la movilidad eléctrica hay oficinas que están siendo promovidas por el estado y otras por las comunidades autónomas o algunos grandes ayuntamientos el objetivo sería transmitir información veraz completa y neutral eso sería como recomendaciones que afectan directamente a la infraestructura de la movilidad eléctrica para vehículo eléctrico pero también tendríamos algunas otras indirectas como podrían ser las políticas y medidas de movilidad adecuadas respetando la pirámide de movilidad el vehículo privado que quede que fuera eléctrico o el apoyo y la ambición a directivas europeas como puede ser la Euro 7 también a medidas anticontaminación y más ambición en la calidad del aire el círculo que se genera a nivel político respecto a estas cuestiones creemos que está lastrando toda la penetración de la movilidad eléctrica y la construcción de los objetivos y la lucha contra el cambio climático pero más si cabe la mitigación y adaptación y por otro lugar pues concentrar las inversiones en movilidad 100% eléctrica como decía frente a esas pasas alternativas y esto sería esto sería todo muchas gracias muchas gracias Raúl y Cristian ya tenemos alguna pregunta pero si os animáis a hacer alguna más voy a resumir muy brevemente quizá lo principal de lo que hemos estado hablando que aún falta vertebración que esta transición justa no lo está siendo falta todavía mucho desarrollo de puntos de recarga y de opciones para la gente que está viajando por el interior de la península porque la gran mayoría está condensado en un 10% del territorio tanto núcleos urbanos como zonas turísticas y otra de las cosas que se ha destacado es la incertidumbre a la hora de viajar cuando planeas un viaje con un coche eléctrico si vas a conseguir puntos de recarga si estos van a funcionar y cuánto tiempo a lo mejor tienes que estar esperando para conseguir una recarga completa tenemos ya una de las preguntas la hago ya me decís quien la contesta la hace Arantxa Rodríguez muchas gracias Arantxa nos pregunta que todo esto que estamos hablando cómo se aplica al transporte de mercancías y a los vehículos que se usan en el sector del transporte ¿alguno se anima a contestar? venga respondo yo si eso bueno el sector de mercancías empieza a haber prototipos de camiones eléctricos pero todavía no está tan desarrollado como como el sector del automóvil privado entonces ahora esto todavía no se puede aplicar a los camiones pero sí que es previsible que dentro de poco sí que empiecen a haber esta forma de transporte de mercancías electrificada y mientras tanto sí que está el tren que es otro tema totalmente distinto pero sí que sería muy bueno el empezar a llevar las mercancías que ahora mismo van del orden del 97% por carretera empezar a desviarlas al tren si me permitís un momento el tema de este informe está orientado sobre todo fundamentalmente al vehículo ligero al que llamamos el turismo pero si lo que queremos es pensar en qué disponibilidad de carga hay para vehículo de transporte lo que hay que pensar es la alta potencia del cargado sin alta potencia el transporte de mercancías electrificado es imposible sí luego también por otro lado tenemos la aprobación en marzo del reglamento AFIR del reglamento de infraestructura de combustibles alternativos europeo que señala el paseamiento digamos en los que debería de existir puntos de recarga para camiones para transporte pesado de mercancías en la red en la red europea además de eso a nivel europeo también se está ahora negociando la nueva regulación directiva sobre los estándares de emisiones de camiones en los que también se deberían incrementar la ambición con el objetivo de aumentar la penetración también de la movilidad eléctrica en el transporte pesado de mercancías existen ya modelos que cumplen es cierto que no existen modelos que cumplan toda la operativa necesaria para hacer esta sustitución y quizás no estamos hablando de que el 100% del transporte pesado por carretera se pueda sustituir por baterías pero entre 60 y 70% seguramente sí y además respecto a vehículos comerciales ligeros sí que existe esta disponibilidad obviamente no es obvio no entrar en el tema de digamos la capacidad de producción a la falta de componentes que hay actualmente que eso lo desconocen muchas gracias no sé si queréis añadir algo más como no sé para que nos quedemos con esa idea final o algo que a lo mejor no haya dado tiempo a abordar mientras se animan a hacer alguna pregunta más lo habéis contado todo bueno quizás insistir en que no hay que dejar nadie atrás por supuesto entonces sí que existen como han señalado Raúl y Cristian pues unas oportunidades en España muy importantes al tener tantas renovables por tantos sitios tanto en el tema del autoabastecimiento como en el tema de las instalaciones renovables que hay por todo el país entonces de alguna forma en todo el territorio rural de alguna forma sí que se puede utilizar esta energía renovable para tener una energía limpia barata y para poder movernos por todo el territorio entonces sí que sería muy interesante pues el actualizar o el poner las infraestructuras necesarias para que realmente en todo el territorio pudiéramos tener esta es mucho más fácil poner renovables en una zona rural que en un edificio de 14 plantas en una ciudad entonces vamos a intentar aprovechar todo este recurso que tenemos ahí es una gran oportunidad para el país ahora mismo yo quería si hay más preguntas Amaya no bueno solo un comentario un poco cerrando también por el momento que estamos viviendo bueno por cierto en mi exposición hablaba cuando hablaba de la ley de movilidad que me ha destruido la eléctrica por me he venido muy arriba no es la ley de movilidad sostenible obviamente como todo el mundo habrá interpretado pero en todo caso si me gustaría hacer una reflexión el tema de la movilidad y la descarbonización no es un tema ideológico es que nos va la vida en ello porque las tasas de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminación sobre todo en grandes son de tal calibre que hace que esto coja otra dimensión que debe trascender no debe ser una política de estado obviamente tiene que haber una acción conjunta y sinergias a mí me preocupa mucho el hecho de que en torno a este debate todo el mundo le echa la culpa al otro normalmente es una acción conjunta coordinada y sinérgica para generar esa confianza esa certidumbre que se hablaba para que se opte por la movilidad eléctrica y hay otra cosa muy importante que a veces se obvia y que va a ayudar mucho ayudaría mucho como ha ocurrido por ejemplo en los países nórdicos y es que se aplique de forma correcta el principio de que en contamina acá apaga es decir los coches más contaminantes tienen que tienen que tener esa carga pero cuidado cuidado porque normalmente quienes usan esos vehículos son la gente de mejor poder adquisitivo por lo tanto lo que tiene que haber es una política coordinada en clave transición justa para que el dinero público no se distribuya de forma equitativa o como en formato café para todos a todos los compradores de vehículos eléctricos sino que haya una discriminación por renta obviamente tiene que primarse aquel que tiene un vehículo que necesita para trabajar aquel que tiene una renta que le impediría cambiar ese vehículo y por lo tanto estaría en una situación de discriminación de esa forma hacer políticas progresivas de apoyo que no solo verter en el territorio y el medio y el medio rural sino también que tengan en cuenta las rentas de quienes bueno tienen que optar ese vehículo si no se aplica ese tipo de medidas va a ser muy difícil que no haya una percepción de que este tipo de movilidad está al alcance solo de unos pocos y esto podría bloquear el desarrollo necesario no olvidemos la gran estraza de contaminación que hay en las ciudades que está afectando drásticamente la salud que producen muchos miles de muertes al año unido a esto a las emisiones de gases de efecto invernadero el tema el tema es muy serio no se puede banalizar esta situación y por lo tanto creemos que tenemos más políticas que trascienden a la dinámica partidista ideológica hay que cambiar la movilidad y tiene que ser una movilidad que esté el acceso accesible a todo el mundo y esto es aplicable a los puntos de recarga y también obviamente a lo que es el vehículo en general me parece que es importante hacer esta reflexión sobre todo ahora que estamos en un momento en que estamos en los inicios de una legislatura tanto a nivel municipal autonómico y en poco tiempo también estatal por lo tanto yo creo que es algo que hay que incluir en la agenda de debate efectivamente pues si no hay más preguntas de momento si no queréis añadir nada más si os parece damos por ah mira ahora aparece una si nos pregunta Javier muchas empresas empiezan a incorporar vehículos eléctricos a sus flotas para equipos directivos o comerciales sin la intención de establecer comparaciones que son odiosas habéis valorado incluir en el observatorio variables como los costes de mantenimiento explotación etc del vehículo eléctrico como incorpora el observatorio del misma sobre costes de explotación de flota de vehículos pesados no sé si a lo mejor la repito la queréis leer no está clara bueno simplemente este es un estudio sobre un aspecto muy concreto de la movilidad eléctrica que es la red de recarga de acuerdo no hemos entrado en este tipo de aspectos por una parte de otra parte evidentemente es algo importante respecto al desarrollo de la movilidad eléctrica pero nosotros aquí nos centramos nos hemos entrado exclusivamente en la red de recarga no en los vehículos perfecto pues gracias por la pregunta Javier gracias por la respuesta bueno pues nada aquí lo dejamos agradezco a todas las personas que han estado hasta ahora con nosotros analizando cómo está el estado de los puntos de recarga en la península por supuesto a Raúl a Mario a Cristian y a Fernando por ayudarnos a entender y nada nos vemos próximamente muchas gracias muchas gracias gracias